La nido astuta Esta zaina yegua madre de destacada sangre morfofuncional El padre va al lucero y al bellaco Y que combinación, la madre al mutante y el ideal advertida Esta yegua fue premiada en morfología y con muy buenas funciones Lamentablemente se retiró por una lesión en una pata Y se vende con cría hembra del Carreta Fabulador El Carreta Fabulador, este gateado de excelente morfología, muy manso Está preparándose con vistas al freno de oro Que tiene en su sangre el seductor y el jurado Con madres muy destacadas de Julio Ballester El buen vino que la sangre por patriotas derramadas Y que junto con el pan, Cristo dijo que nos daba Háseme un trago compadre, quiero morirme cantando